Hola, muy buenos días niños y niñas. Soy la profesora Zayda Isela Morales Galdámez. Trabajo en la Escuela Oficial Rural Mixta de Lotificación Santa Catalina La Gomera. Hola, reciban un cordial saludo a través del programa educativo Aprendo en Casa. Es para mí un gusto poderles saludar a través de las pantallas. Iniciaremos este programa con unas recomendaciones debido a la época de pandemia que estamos viviendo del COVID-19. Te recomiendo, por favor, quédate en casa. Haz el uso debido de tu mascarilla. Evita las reuniones sociales. Usa tu gel antibacterial. Lávate tus manos con abundante agua y jabón. Si tú haces todo esto correctamente, juntos saldremos adelante. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la fluidez lectora en el área de comunicación y lenguaje en segundo grado. Vamos a entrar al maravilloso mundo de la lectura. ¿A cuántos de ustedes, niños y niñas, les gusta leer? Pues déjenme decirles que el hábito de la lectura es algo muy lindo. Y el día de hoy vamos a entrar a este mundo de la lectura. El primer tema que vamos, lo vamos a enfocar por medio de una lectura, pero del tema que yo les voy a hablar esta mañana es la fluidez lectora. Sabemos que si tenemos un buen hábito de lectura, vamos a ser personas con un lenguaje avanzado. Vamos a tener menos ignorancia porque recuérdense que un pueblo que lee, progresa. Vamos a iniciar entonces con nuestro tema y les traigo una pequeña lectura. La lectura lleva como tema, a ver, ¿quién de ustedes me ayuda? Miremos el nombre del tema, leamos juntos. ¿Cuál es el nombre del tema que ahora les traigo de la lectura? Y dice, leamos todos juntos, los gatitos de Marcela. Muy bien, lo hicieron muy bien, los felicito. Ahora vamos a hacer una introducción de lo que ustedes ven. A ver, ¿alguien me puede decir qué les viene a la mente cuando mencionamos los gatitos de Marcela? ¿Cuántos de ustedes tienen gatitos en su casa? Muy bien, la mayoría tiene gatitos en su casa. Sabemos que los animalitos, los gatitos son animales domésticos. Muy bien, ¿alguien me podrá decir de qué se alimentan los gatitos? Muy bien, toman leche. Muy bien. Pero además que toman leche, ¿a qué nos ayudan en casa los gatitos? Ah, muy bien, los gatos cazan ratones. Muy bien. ¿Qué más observan ustedes en la ilustración? Ah, muy bien, una niña. ¿Y cómo se llama la niña? ¿Alguien me puede decir cuál es el nombre de la niña? Muy bien, el nombre de la niña es Marcela. Marcela se llama la niña y el día de hoy vamos a hablar acerca de Marcela y sus tres gatitos. Muy bien, mis niños y niñas, vamos a darle paso a la lectura. Entonces, vamos a empezar con los gatitos de Marcela. Vamos a ver qué pasa con los gatitos de Marcela. Vamos a ver cómo es Marcela según la lectura. Dice que Marcela es una niña muy tierna y sonriente. Ay, ella siempre se mantiene alegre como ustedes, mis niños. Tiene el cabello de color café, tiene una piel clara y usa un hermoso vestido de color rosa. ¿Cuántos de ustedes les gustan los vestidos de color rosa, niñas? Muy bien, los vestidos de color rosa son muy hermosos. A mí también me gusta el color rosa. Muy bien, entonces vamos a seguir dándole lectura. Marcela dice que Marcela tiene tres gatitos. ¿De qué color creen ustedes que es el gatito? ¿El primer gatito de Marcela? ¿Qué color leen ustedes ahí? Muy bien, es de color chocolate. El primer gatito de Marcela, entonces, es de color chocolate. ¿A cuántos de ustedes les gusta el color chocolate? Muy bien, el color chocolate es muy bonito. Y Marcela tiene un gatito de color chocolate. Vamos a seguir con la lectura. Marcela dice que a Marcela le gustan mucho las mascotas, en especial los gatitos. ¿A ustedes qué mascotas les gusta tener en casa, niños? Ah, perritos. Muy bien. La niña tiene una muy... Uh, tiene otro osito. Muy bien. Entonces, tenemos variedad de mascotas en la casa. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a continuar con la lectura de Marcela. Marcela tiene el otro gatito. Y el gatito de Marcela se llama Minino. ¿Cuántos de ustedes tienen un gatito en casa o han tenido un gato que se llame Minino? ¡Ah, muy bien! Todos han tenido gatos que le están llamados Minino. ¿Y de qué color es Minino? Vamos a ver, niños y niñas. ¿De qué color es Minino? ¡Excelente! Sí, Minino es de color azul. Y el último gatito de Marcela es Pelusa. Dice que Pelusa es una gatita y es de color gris. ¿A cuántos de ustedes les gusta el color gris? Muy bien. El color gris es un color muy hermoso también. Y Pelusa es de color gris. Muy bonita la gatita. A Marcela le gusta jugar con sus tres gatitos. ¿Cuántos de ustedes juegan con sus mascotas en casa? Muy bien. Pero deben de tener el debido cuidado al momento de jugar. Porque recuérdense que son animalitos y pueden actuar por instinto. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de jugar con nuestros gatitos o con nuestras mascotas que tenemos en casa. Ahora vamos a leer nuevamente el cuento, mis niños y niñas. Pero ahora lo vamos a leer de corrido. Bueno, la vamos a volver a leer. El tema, los gatitos de Marcela. Y ahora la vamos a leer nuevamente. Dice que ella es Marcela. Una niña muy tierna y sonriente. Tiene el cabello de color café y piel clara. Usa un vestido de color rosa. Marcela tiene tres lindos gatitos. Chocolate de color café. A ella le gustan mucho las mascotas. En especial los gatitos. Mi nino es de color azul. Y pelusa de color gris. A Marcela le gusta jugar con sus tres gatitos. Vamos a ver, niños y niñas. Con ayuda de sus padres, ustedes me van a contestar. ¿Cuál es el personaje principal de la lectura? Marcela. Marcela. Vamos a ver, niños. Excelente. Muy bien. El personaje principal de la lectura es Marcela. Muy bien, niños y niñas. Esto ha sido la lectura de los gatitos de Marcela. Espero que les haya gustado porque aún hay más para ustedes. Y seguimos con los momentos de la lectura. Leímos el cuento dos o tres veces. Y ahora les voy a explicar. La lectura tiene tres momentos. Y el primer momento es antes de leer. ¿Qué debo de hacer antes de leer? Debo de preparar mi lectura. Ya teniendo preparada mi lectura, me voy al paso siguiente que es durante. ¿Qué hicimos durante la lectura? Leímos activamente la lectura de los gatitos de Marcela. ¿Pero qué pasó después de leer? Este es el tercer punto o paso de los momentos de la lectura. Lo que hicimos al final fue que profundizamos e hicimos una comprensión lectora. Cuando les dije las preguntas. Cuando les giré las preguntas de qué se había tratado. Entonces, quedamos claros que los momentos de la lectura van a ser tres. Recordemos entonces y repasemos. Antes, durante y después. Si tenemos el buen hábito de la lectura, vamos a llegar a ser personas muy importantes en la sociedad. Porque una persona que lee no es ignorante. Yo les invito a ustedes, niños y niñas, que lean siempre libros. Libros que a ustedes les gusten. Que les llame la atención. Que los motive. De esto depende que nosotros tengamos una buena fluidez lectora. Les voy a explicar qué es la fluidez lectora. Y la fluidez lectora es la velocidad que tiene el alumno para leer en voz alta y con rapidez. Entonces, una persona que tiene fluidez lectora es aquella persona que lee rápido. Lee rápido y no tiene, tiene ya esa habilidad para leer con precisión y una expresión apropiada. Dice que los lectores fluidos son aquellos que entienden lo que están leyendo. Y eso es lo que yo quiero lograr con ustedes, niños y niñas, que ustedes mejoren su fluidez lectora. A través de la lectura, a través de la comprensión. Que lean, pero que también comprendan. Que hagan una síntesis de lo que están aprendiendo. Porque si yo leo, pues puedo tener una habilidad para leer, pero también debo de comprender lo que estoy leyendo. Y de eso se trata el día de hoy mi tema, cómo mejorar la fluidez lectora. Para ustedes padres de familia, también tengo unos consejos. Elogíe el esfuerzo de sus hijos. No los maltrate cuando no puedan hacer la tarea. Apóyelos, ayúdelos, porque con una actitud de presión, eso va a generar solamente frustración en el alumno. Yo los invito a que ustedes sigan apoyando a sus hijos. Eso fue todo por hoy. Hoy se despide de ustedes su amiga y maestra Zayda Morales. Les envío un abrazo virtual a mis niños y niñas. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.